¡Feliz de saludarlos! Me encanta acompañarlos en esta mesa de Cultura TM, trayéndoles historias, contando lo que se vive en los barrios, en las comunas y en nuestra ciudad de Medellín. Hay muchos proyectos, mucho arte, mucha cultura. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿quiénes están en esta mesa? Yo hoy tengo muchos invitados. Primera vez que estoy con tanta gente, para que sepan. Quiero, chicos, que se presenten, obviamente, en órdenes y para que nos vayamos día uno, ¿de dónde vienen? Y bueno, porque estamos acá sentados. Recuerden, un programa donde hablamos de emprendimientos, proyectos audiovisuales. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, claro, por la invitación. Feliz de estar acá. Y bueno, mi nombre es Sebastián Gómez, soy actor. Nací en un pueblito cerca de Medellín que se llama Sonzón. Me encanta mencionarlo porque soy orgullosamente sonzoneño. Las fiestas son súper buenas. Sí, las fiestas del maíz, invitados a las fiestas del maíz. Hagámosle publicidad a las fiestas. Pueblito es patrimonio, una belleza para los que no lo conocen, Oriente Antioqueño. Me crié acá en Medellín desde los 10 años y empecé con todo este tema de la actuación y me enamoré increíblemente. Y conocí a este grupo que puedes ver acá, que han sido referentes, amigos, compañeros, profesores de todo y aquí estamos emprendiendo y haciendo proyectos juntos. Qué bonito eso. Bueno, yo soy Elizabeth Chavarriaga, yo sí soy de acá, de la ciudad de Medellín. Paisa. Paisa, paisa. Yo también, es paisa. Paisa, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, pues inicié en el medio, en la actuación hace aproximadamente 5 años. Desde pequeña me ha llamado la atención y bueno, todo fue como un impulso. Yo no, ya es hora de entrar y entré y pues no me equivoqué. Me sigo enamorando y estoy enamoradísima de la alma. Qué bonito. Bueno, mi nombre es Alexander Monsalve, también soy de un pueblo, entonces aquí Sebastián y yo estamos aquí mezclándonos con este montón de citadinos. Aunque no parezco. Los dos monos y ojiclaros somos de un pueblo. Y cachet y colorados. Cachet y colorados. Marinilla. Soy de Santa Rosa de Osos. Uy, el pan de queso es delicioso. La tierra de Porfirio de Arbajacó, para los que les gusta la poesía. Bueno, soy actor de la Escuela Central de Actuación, también estudié psicología, entonces mezclando como ambos lados, me gusta mucho lo audiovisual y lo psicológico, entonces, ¿qué queda ahí? Una combinación. ¿Qué queda ahí? Un actor que también escribe guiones. Entonces, me encanta. Que se mete en la mente del personaje. Claro, que me gusta desarrollar los personajes, el arco dramático, las situaciones, cómo se va a desenvolver esta situación. Ahorita vamos a hablar de ese arco dramático. Déjenmelo ahí porque eso es importante. Perfecto. También vamos a enseñarle a los que nos están viendo y nos están oyendo. Y nada, no, muy felices de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, con mucho gusto. Un placer para mí tenerlos. Muy bien. Y de último, no menos importante, la cabeza, el Big Boss. Sí, sí. Bueno, mi nombre es Jaime Mejía, soy productor audiovisual, también soy psicólogo y estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias, Carolina, por la invitación, porque realmente que lo llamen a uno a hablar de audiovisual, que es la pasión, y a lo que uno ha dedicado su vida, le da a uno mucha alegría. Y yo creo que es un espacio súper necesario en la ciudad. Entonces, claro, muchas gracias, muchas gracias al Canal Telemedellín, porque realmente que la gente vaya entendiendo que nosotros también somos artistas y que ocupamos un espacio muy importante en nuestra economía, lo podemos ir haciendo a través de la, ir conjuntando esto en los medios. Y yo creo que lo que tú dices es muy importante en este preciso momento, porque Medellín está teniendo un crecimiento en la industria audiovisual muy grande en los últimos años, están llegando proyectos de empresas como Hollywood, ¿cierto?, que ven en Medellín, que ven en Colombia, la oportunidad de crear historias y de contar todas esas imaginaciones que le ocurren allá en el exterior. Entonces, para nosotros también es una ventana súper grande, aparte que pues como Medellín se está institucionalizando el Festival Miradas, un festival también que renace esa primavera audiovisual, que le abre la puerta a proyectos como los que ustedes hacen. Entonces, no, estos espacios son súper necesarios, además que también enamoramos y antojamos a los que nos escuchan, a los que nos ven, a que consuman más producciones de Medellín, de Colombia. El año pasado, esto es un dato, yo no sé si lo sepan, Pro Imágenes cerró el año con la cifra de que 37 millones de colombianos fueron a las salas de cine, pero solo un millón vieron cine colombiano. Es una cifra que nos invita a reflexionar que, bueno, nosotros, ¿cómo nos estamos apoyando nosotros mismos? Sí, ese tema lo tengo yo muy presente, siempre estoy revisando en qué va la taquilla y en qué va la taquilla de las películas colombianas. Más o menos siempre tengo un análisis y una evaluación de qué está pasando. Bueno, y les quiero contar que el motivo por el que estamos acá es porque nosotros ya estamos pensando, ya hemos hecho producciones, yo hice una serie que se llamaba Paradoja, la hice hace 12 años, la hicimos para un canal de la ciudad y luego terminamos en internet. Hicimos una pausa y estamos retomando otra vez la idea de hacer producciones. Entonces, tenemos una serie que se llama Espejo del Alma, que es un proyecto que tenemos escrita por jóvenes, que por eso los jóvenes están aquí, nos están acompañando. Los jóvenes estamos aquí, yo me quiero incluir. Mentiras, ¿no? Yo ya no hago parte del grupo. No, ¿cómo que no? Sí, ¿cómo que no? Está invitada. No voy a decir, yo no lo voy a revelar, pero ya no hago parte. Bueno, Espejo del Alma. Sí, Espejo del Alma, que es escrita por jóvenes. Por aquí, por psicólogos. Exactamente. Actuada por jóvenes y es un tema de proyecto de vida, que es un tema para los jóvenes. Entonces, tenemos que estamos haciendo todo un conjunto de producción también y queremos a ese equipo de producción, que es la Roca Films, con Edison Vanegas, unir a este proyecto de ciudad lo que sería importante, un canal, lo que sería importante, la alcaldía y también la empresa privada, para que este proyecto pueda tener luz. Claro, ahí tocas un tema muy importante y es que los recursos que salen para generar este tipo de producciones, a veces toca como arañar mucho y hacer con los dedos. Cuéntenme experiencias. La verdad, nos tocó luchar un poquito para esos proyectos, para poder que nos apoyaran y junto con mi amigo Alexander, pues estuvimos ahí en el barco, remando y remando, pero se logró. Sí, porque el año pasado con la Secretaría de Juventud ganamos un incentivo que era para proyectos de Medellín, entonces nosotros presentamos lo que sería la serie, presentamos los personajes principales, presentamos que realmente queremos mostrar jóvenes de la ciudad de Medellín, pero lo más diverso posible, es decir, tenemos protagonistas hombres, protagonistas mujeres de diferentes clases sociales, hay personajes con dificultades económicas, hay otros que no. Bueno, ahorita ya se habla de una, diferentes formas de hombre y diferentes formas de ser mujer, ¿cierto? Porque ahí cabe mucho para que no lo sesguemos como en... Claro, claro, y entonces lo que hicimos fue presentar el proyecto y ganamos el incentivo porque precisamente la Secretaría de Juventud tiene en cuenta cómo quiere mostrar la parte positiva de la ciudad, qué hay en Medellín, qué están haciendo los jóvenes en Medellín, hay tanta diversidad, hay tantas historias para mostrar, yo creo que nos acostumbramos mucho a ver las cosas desde un solo punto de vista y eso pasa mucho cuando uno habla con extranjeros como de qué opinas de Medellín, entonces hay como solo una mirada, solo una perspectiva y nosotros no queremos negar cosas que pasan dentro de la ciudad, pero también queremos visibilizar otras cosas, como no queremos negar que esto pasa, pero también queremos mostrar esas otras cosas. balancear con ese tipo de cosas, como bueno, esto sí se ha visto acá, pero mostrémoslo más por este lado, que se puede proyectar una ciudad mucho más bella, mucho de arte, de deporte, que esto es súper importante en cada uno de los jóvenes. Y quizás lo que a la gente más le llama la atención está en el pasado, un pasado que no nos conocemos, pero que hoy en el presente estamos construyendo muchas cosas que nos están llevando a un futuro diferente y que la gente tiene que ver a Medellín con esa cara, muy bonito. Y hay que seguir apoyando eso para que se siga construyendo y se siga cambiando y se pueda notar un resultado muy bonito. Claro, y no solo como un futuro de la ciudad, sino un presente, solamente que es un presente que muchas personas no se dan cuenta que está pasando. Entonces ahorita mencionabas, por ejemplo, las diferentes formas de ser mujer. Nuestra compañera Elizabeth, de hecho, pues estuvo siempre liderando también ese proyecto. Y Eli, nos quieres comentar algo de tu perspectiva, porque también en clase ella hizo una investigación muy interesante de mujeres en la industria del cine, que de pronto no son tan mencionadas, pero que igual hay una mirada femenina importante, hay que visibilizar. Entonces no sé si Eli nos quisiera comentarnos un poco de eso. Y en este proyecto fue súper interesante porque tener en cuenta la voz de la mujer es como que ayuda a que también las mujeres se sigan viendo de otra manera diferente, ¿cierto? Hay cineastas, la primera mujer cineasta fue la pionera de muchas técnicas, fue la primera en muchas, en cómo narrar, en cómo hacer close-ups. Entonces, sabiendo que de pronto ella en la historia, en este tipo de cosas, no se ha hecho ver, no se ha mostrado, pero tal vez porque el mundo la ha opacado un poco y a muchas cineastas y cuando está resurgiendo esta historia, ¿por qué? Porque las mismas mujeres nos hemos encargado de que se visualice, de que salga, ¿cierto? Y entonces este proyecto que nos consigan como balancear es que también hay muchas historias de mujeres que también siguen adelante, que luchan, entonces es súper chévere y ser una protagonista mujer, un protagonista hombre y tres historias de hombres y tres historias de mujeres en la serie, ahí muestra el balance que debería tener el mundo. Bueno, Sebas, está muy calladito. Me gusta escuchar, me gusta escuchar. Por aquí el psicólogo son ellos dos. Mentiras, bueno, hablemos un poquito ya más de la serie, empecemos a dar como detalles, antojemos de la gente, de lo que se está viendo, cuál es el avance que tienen, qué retos se han encontrado y esas anécdotas que uno siempre nunca cuenta y no se da cuenta la gente cuando la ve pero que hacen, marcan el equipo y hace que uno nunca se olvide el proceso. Bueno, es bonito eso que tocas porque imagínate que esto surge de la idea de no nos podemos esperar quedando, no nos podemos quedar esperando la oportunidad indicada, el momento perfecto para hacer un proyecto, para actuar o para darnos a conocer. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay mucha competencia, otros dicen que hay mucha arroz, que hay un problema, hay la industria, un colapso total, solo el 5% de los actores tienen trabajo, no sé si sabías, en la industria, el 95% de los actores no están trabajando en un proyecto audiovisual, entonces el 95% que la queremos luchar, que queremos hacer algo, nosotros nos incluimos ahí y decidimos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y sale una idea, Alex como pionero, Jaime y Eli, para hacer una historia donde digamos, bueno, vamos a hacer algo, donde no tengamos que esperar la oportunidad y podamos mostrar que somos actores, que estamos estudiando, que podemos hacer cosas buenas y podemos producirlas y mostrarlas, ahí nace el primer obstáculo y es el presupuesto, el presupuesto siempre va a ser muy complejo porque para hacer una producción audiovisual, la gente pues muchas veces no sabe, se necesita mucho presupuesto, actores, vestuarios, simplemente hacer la producción, la postproducción, que es invertir en el, entonces hasta ahora se logró con, con el incentivo que se ganó a hacer el primer teaser, que dura 5 minutos, que es un resumen de lo que va a la serie, es lo que tenemos hasta ahora. Podemos ir poniéndolo para que la gente vaya y podamos conversar como sobre lo que vamos viendo de una. Entonces ese teaser muestra pues lo que queremos hacer, pero se consiguió el presupuesto para hacer un teaser, pero la idea es que más gente apoye este proyecto, que se una a canales, la alcaldía, empresas privadas donde digan vamos a hacer la serie de 6 capítulos para jóvenes, hecha por jóvenes y queriendo mostrar un mensaje muy bacano y es de un proyecto de vida, por eso se llama Espejo de la, aquí lo pueden ver. Ay, pero es que como se vende lindo. Maquillaje, eso es el maquillaje. Bueno, cuando ustedes hablan de que es producida por jóvenes, se refieren a todo, la producción, la cámara, la edición o también hay… No, el grupo es muy diverso, es que lo importante aquí es que cuando vamos a casting nos vamos a dar cuenta que hay todo tipo de personajes porque también entra a jugar, por ejemplo, los papás de cada personaje y en producción obviamente vamos a buscar calidad, no edad, pero lo que queremos decir es que Alex, que es joven, es parte de la escritura y en sí todas las historias encierran a jóvenes de cómo están logrando lo que quieren en su vida. Eso es más que todo a lo que nos referimos con jóvenes y el mensaje es para que los jóvenes entiendan un poquitico de qué va el proyecto de vida. Entonces, vamos a contar un poco sobre qué es la adversidad en la vida, como esa parte donde uno no sabe qué hacer o qué decir con su vida. Después vamos a entrar como en lo que se quiere hacer, de hecho tenemos un personaje que quiere ser bailarina, un personaje que quiere ser actriz, un personaje que quiere ser futbolista. Entonces, estamos metidos también en el arte pero también tenemos una persona que quiere ser una ingeniera ambiental. Entonces, como ese proyecto, después, cómo sería desarrollar ese proyecto, qué se hace para desarrollar un proyecto de lo que tú quieres ser en la vida y cómo lo tienes que luchar. Muy teso porque yo hice una investigación sobre cómo se preparan los jóvenes antes de salir del colegio para el proyecto de vida. Esa materia de planeación para la carrera que uno siempre veía como un relleno porque no te enseñaron lo importante que iba a ser para tu vida. Yo empecé estudiando medicina y desde siempre, desde chiquita, me apasioné por la actuación, por el modelaje y mis papás me decían que eso es un hobby, eso no te va a dar nada. Entonces, ¿cómo desde el principio le educamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños a decirles haz lo que hagas con pasión y no por dinero pues que es lo que antes en las generaciones atrás le decían a las peladas? Entonces, súper bacano porque toca temas necesarios en esta sociedad. Sí, necesarios para los jóvenes. Es que yo digo que esta serie deja unas enseñanzas muy chéveres tanto a adultos como para jóvenes. a los adultos en cuanto en cómo estamos replanteando las cosas de nuestros hijos, ¿cierto? O sobrinos, nietos, lo que pueda ser. Y en los jóvenes también a cuestionarse qué es lo que quiere hacer realmente algo que le aporte dinero o algo económicamente o lo que realmente te hace feliz que es algo importante. La esencia para lo que ven de esta vida. De hecho, el nombre lo que plantea de eso. Es por eso. ¿Qué es lo que te hace feliz? Eso es lo que queremos plantear. ¿Qué es lo que tú amas? Muy tesa esa pregunta. Sí. No, y de hecho cada capítulo tiene como un debate. Es decir, cuando estábamos pensando en cómo escribir cada capítulo y cómo desarrollar cada personaje pensamos que obviamente fuera algo emocionante porque la gente finalmente lo que quiere ver es emoción. La gente le encanta sentir emociones fuertes y por eso va a cine y por eso va a parques de diversiones y por eso hace un montón de actividades. Pero también queríamos mientras se hace ese desarrollo emocional también poner un tema en debate, una cuestión. Entonces, cada capítulo tiene como su propia esencia diferente. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo donde se debate la idea de finalmente qué tiene más prioridad, el talento o la disciplina. Porque hay personas que nacen como con un talento innato y hay otras que de pronto les cuesta un poquito más al principio pero son muy disciplinados. Entonces, es como debatir ese tipo de cuestiones. Hay otro capítulo donde se debate que ahorita lo mencionaban y es que hay personas que están esperando como el golpe de suerte para hacer algo. Como yo no quiero emprender hasta que no pase tal cosa. Hasta que no me gane la lotería. Exacto, hasta que no llegue tal presidente que tenga tal ideología política y entonces le convenga mi proyecto o hasta que no llegue un productor y me llame. Entonces, es como eso, es como vas a trazar el camino y qué estrategias vas a tener para hacer las cosas. Porque una cosa de la que siempre soy consciente y que quiero como ponerle en los personajes es que ellos lleguen en un punto de conciencia de saber lo que están haciendo hacia dónde los llevan. Es decir, tú tienes un objetivo pero por causa y efecto. Eso que estás haciendo ahora, ¿hasta dónde te va a llevar? ¿Te va a acercar más a ese objetivo o te va a alejar más? Entonces, como que cada capítulo tiene ese escenario. Hay otro capítulo, por ejemplo, donde se habla un poco de la adaptación que dicen, no, pero es que en Medellín solamente se hace un tipo de producciones. Entonces, eso nos cuestionábamos nosotros como, bueno, ¿nos tenemos que adaptar a Medellín o nos tenemos que resignar, por ejemplo, a que eso es lo que hay? Entonces, una cosa es adaptación y otra cosa es resignación. Entonces, ¿hasta qué punto voy por un lado y hasta qué punto voy por otro? Entonces, mira que cada capítulo va teniendo como su propio debate dentro de los personajes y dentro del desarrollo. Yo creo que ustedes, pues las personas que hacen parte de una producción terminan sabiendo más del tema que están tratando que hasta de la misma producción porque mira que vos tranquilamente te puedes entrar con un docente, con una persona que sepa el tema a tratar un tema sin tener que tener esa profesión porque claro, para escribir, para interpretar un personaje tenés que leer del tema. Este tema es un tema muy social y de pronto un poquito más fácil que cualquiera opine pero si fuera una película de ciencia, de células, de genética, pues tendrías que ser un ingeniero genético. No, siempre. Una cosa así porque estás hablando con mucha propiedad y yo digo, wow, la capacidad que tienes que tener para escribir de un tema tiene que ser. Claro, es que, de hecho, qué pena Eli, pero quiero comentar como que de hecho me gusta mucho porque he escuchado que hay personas dicen algo con lo que estoy muy de acuerdo y es que la creatividad o la originalidad muchas veces consiste en conectar dos conceptos que aparentemente no están conectados pero entonces ¿cómo se hace eso? Cuando uno sabe de muchas cosas o cuando uno convive con mucha gente entonces uno dice, ve, yo escuché esta canción y estaba leyendo este filósofo, por ejemplo, entonces le doy un sentido a eso que está diciendo desde otra perspectiva, entonces desde ahí se genera como ese punto y claro, toca aprender de mucho porque tenemos un personaje que es un músico entonces yo recurro a mis recuerdos cuando yo estudiaba música en el colegio, también Sebas es músico entonces también aporta con ese lado, entonces ahorita decías algo de ciencia pues comentamos que tenemos un personaje que es un ingeniero ambiental y yo para ese capítulo me tengo que sentar con una compañera que es ingeniero ambiental que sabe de esos proyectos y que me guíe como me dice bueno, esto es posible, esto no es posible. Claro, desde cosas tan sencillas como la terminología que uno diga que está bien dicho X o Y cosa para que el que la vea diga esto sí me conecta porque estar hablando de verdad. Exacto y mucha gente cree como que ay sí, quieren hacer esto y ya lo hicieron y ya, no, realmente es que todo tiene una preparación las cosas salen así porque sí y más que todo en el arte en el arte que de pronto mucha gente es como ah sí, hace arte y normal también es como no, es que me tengo que preparar me tengo que estudiar muchas cosas para poder lograr hacer un arte que comunique al otro pero no es hacerlo así porque sí solamente. Yo les puedo contar una anécdota tonta. Yo trabajé en la Secretaría de Medio Ambiente y aprendí allá que uno no le dice mascotas a los animales de compañía sino que se les dice animales de compañía. O sea, tú le dices un perro, ves un perro y no le dices la mascota porque eso es cosificar al animal. Entonces, claro, eso ya es un extremo pues pero cuando veo notas que sacan X o Y canal porque uno también está viendo a sus colegas y veo que todas las notas dicen mascotas y veo una que dice animal de compañía y yo ya siento y yo este man hizo la tarea. O sea, le lloyó y veo entonces me imagino que para esto tiene que haber un montón de lectura de cascum para que el que vea y sea ingeniero ambiental diga sí, o sea, hicieron la tarea. No se dice árbol sino, no sé, cualquier nombre científico por ahí, ¿cierto? O sea, tiene que haber un montón de cosas que hacen que ese espectador que nunca piensan se conecte. Claro, y con cada profesión, con cada personaje tiene su, como su profesión o su carrera y para todo hay que investigar. O sea, por ejemplo, hay un personaje que es un futbolista y uno creería que uno sabe de fútbol pero uno realmente miras como la parte superficial entonces uno le toca de pronto ponerse a hablar con un director técnico a ver cuando un futbolista hace X o Y acciones cómo se le puede castigar o cómo funcionan esas cosas. O sea, hay muchas cosas que tenemos que investigar y que no son inventadas como ah, yo creo que lógicamente sería así. Porque es lo que uno ve. Exacto. Exacto. Y a mí como guionista y creo que al igual pues al lado de Jaime que también estamos con eso creo que nos nutre mucho lo que decía ahorita poder ver las cosas desde varios puntos de vista. O sea, no ver las cosas como desde una sola postura sino bueno, esta mirada está interesante pero qué tal esta otra. Entonces ahí es cuando uno aprende como a correlacionar y eso a mí me parece muy importante y es un, algo que tengo muy claro que quiero que tengan los personajes del proyecto. Bacano. Jaime, ahorita mencionabas algo y es que quieres que este proyecto sea un proyecto de ciudad. Abundemos un poquito más de eso. ¿Qué significa que algo sea un proyecto de ciudad? A ver, vamos a ser críticos. La mayoría de las producciones que vienen, vienen, pongámoslo entre paréntesis para que no suene tan duro, pero si vienen es como a mostrar lo malo de la ciudad. ¿Sí? Entonces siempre van a la violencia, a nuestro pasado de narcotráfico y nunca llegan a mirar como, hey, mira, es que Medellín es otro ambiente, hay más cosas que hemos traído en la ciudad. Yo creo que, digo que es un proyecto de ciudad no solo porque vamos a hablar, decirle a los muchachos, mire, esto es importante para que tengas en cuenta en tu proyecto de ciudad, sino que vamos a mostrar esa otra parte de Medellín. O sea, de hecho, mire, las locaciones van a ser, aspiramos obviamente que sea por ejemplo el estadio, que es un estadio muy bonito que tenemos, que sean nuestros parques, de hecho en el TISO se puede apreciar que trabajamos en un parque de biblioteca y lo mostramos tanto interior como exterior. O sea, queremos mostrar esa otra Medellín que está ahí y que la están tratando de ocultar a partir de estas historias. Nosotros queremos que esta es una historia, este es el tipo de muchacho que es más, ese muchacho que estamos mostrando en la historia abunda más en la ciudad que el otro muchacho. Es más común. Sí, es más común el muchacho que quiere ser actor, que quiere ser futbolista, ese muchacho es más común, contemos la historia de ese muchacho y fuera de eso estamos mostrando la otra parte de la ciudad que no simplemente es el de la dificultad, de la violencia, de las ollas, de esto, no hay, Medellín es diverso y tenemos una gran cantidad de cosas donde podemos rodar, o sea, como locación Medellín es ideal y de hecho descubrimos cosas que no teníamos pensadas porque hablábamos, empezamos a buscar la locación para hacer el teaser y apareció el parque biblioteca, fuimos y nos quedamos sorprendidos porque ni siquiera nosotros que vivimos en la ciudad lo conocíamos. Sí, es impresionante. Sencillamente no sabíamos, no conocíamos Medellín y no conocíamos ese parque biblioteca, el teatro genial, que ahí está internamente se ve en las escenas que es súper bonito y nos prestaban también la terraza del parque y se veía, se divisaba toda la ciudad y se divisaba todas las urbanizaciones, los edificios, entonces nosotros quedábamos como wow y era ideal para ir a rodar y nos fue súper bien rodando en todas partes. Uno, en profesiones como la de ustedes y como la mía que tiene que salir a buscar historias, notas que contar, se da cuenta que uno no conoce Medellín, o sea, la gente que viene es, sí, el tour de la comuna 13, el Manila, el Lleres y ya, ahí terminó Medellín y uno se da cuenta que cada comuna, cada barrio tiene sus propios tours, tiene sus propios lugares turísticos y uno realmente, o sea, no conoce. solo que unas se comercializan más que otras, pero realmente Medellín. Porque no tienen estas plataformas para verse, estos empujones. Y yo siento que los artistas están dando como ese cambio y rico que también los actores, actrices, productores, directores, directoras, guionistas, ¿cierto? Que también estén dando ese impulso a mostrar a Medellín de una manera distinta. Es bacano que los artistas nos estemos encargando de esto y que también haya personas que nos estén acompañando en esto. Es que, de hecho, ahí encontramos como otro obstáculo. Ahorita, Sebas mencionaba el primer obstáculo para este tipo de proyectos y es el presupuesto, pero también nos encontramos con otro obstáculo y es el sesgo porque las producciones ya hablando no solamente de televisión sino de cine en Medellín quieren como mostrar la misma parte de la ciudad. Los mismos conflictos, el mismo tipo de personajes, el mismo tipo de situaciones y las mismas locaciones. Claro, porque si hacen diez igualitas, las diez se venden. Exacto. Es increíble. Es eso. Pero es un cambio cultural que tenemos que tener. Como León lo mencioné al principio, no estamos consumiendo nuestras mismas producciones porque no queremos conocer nuestras propias historias que no tienen que ver con los mismos temas sino con otras diversidades y entre nosotros mismos tenemos, hombre, que apoyarnos, que ir a ver cine. Ya tenemos que empezar a educarnos nosotros también. Jaime. Yo soy muy investigador en esa área. Yo cuando sale una producción y si yo genero una opinión no es mi opinión. Yo le mando a mis alumnos a ver las producciones y a mis amigos les digo vean esta producción y empiezo a recoger opiniones. ¿Qué te pareció tal película? ¿Qué te pareció tal producción? Y de eso yo saco como una conclusión. entonces es importante entender que estamos muy plasmados por algo que se conoce como el neorealismo italiano y eso a veces no permite que nos abramos un poquitico a otro tipo de producciones. Y ahí viene otra dificultad en conseguir el presupuesto y muchas veces cuando uno se presenta a las convocatorias los jurados también vienen de este tipo de escuela. Entonces uno manda el proyecto de uno y queda muy mal calificado porque no está dentro de esa escuela neorealista que obviamente es la historia de la calle del muchacho de la calle del trabajo con los actores y nosotros venimos a plantear algo muy diferente vamos a trabajar con actores y nos vamos a salir un poquitico de esa producción. Que tengamos una producción Esa puede ser perdón que te interrumpa una razón por la que a producciones colmianas les va tan bien en el exterior y de pronto aquí no que cuando se estrenan en festivales internacionales son un boom ganan premios y llegan acá ¿puede ser eso del neorealismo? Puede ser sí de hecho un día estaba hablando con una persona y me dijo que le daba tristeza que afuera admiraran más nuestro cine que aquí mismo pero entonces yo entré como en un conflicto ¿será que tenemos que obligar a nuestra gente a ir a cine para ver nuestras obras o lo que nosotros tenemos que hacer es buscar otras formas de hacer cine porque eso sería como decir vamos a obligar a las personas a que nos vean y eso no puede ser así nosotros tenemos que mirar ¿qué quieren ver? de hecho en España se hizo un ejercicio muy interesante porque ellos se reunieron toda la industria y dijeron listo vamos a plantear otra forma de hacer cine y el cine en este momento el cine español le está ganando en taquilla al cine americano en España en España entonces ese es el punto que nosotros tenemos que entrar a discutir queremos seguir haciendo historias con esa influencia neorrealista que la gente no quiere ver porque es que mira si nosotros vivimos en Medellín y estamos cansados de nuestra violencia ¿para qué vamos a ir al cine a ver nuestra propia violencia? es que es agotador si yo quiero ir a cine quiero irme a entretener a tener cultura a aprender algo entonces no nos podemos quedar en lo mismo y yo digo que muchas de las opiniones que yo recojo cuando hablo con la gente es que no quieren seguir viendo este tipo de películas que están cansados y agotados de ver este tipo de historias entonces hay que plantear otra forma de hacer cine de hecho pues yo no sé si lo estoy liderando yo he visto otras producciones que también plantea pero nosotros realizamos un corto muy surrealista de esa influencia todas mis producciones están influenciadas por la psicología por ser psicólogo pero es un muchacho que está tratando de conquistar una mujer no es capaz y está de pronto en su apartamento y se le aparece su mente y su mente la representa una actriz que es una psicóloga entonces es muy surrealista cuando me presenté con este corto muchas veces me calificaron muy mal siempre quedaba muy por debajo de la calificación para ganarme el premio pero ya cuando hicimos el proyecto que lo hicimos con una rifa rifamos un computador y con ese presupuesto rodamos nuestro cortometraje ya lo realizamos no lo hemos terminado en postproducción porque es muy costoso mandar a hacer la música colorización es bastante costoso pero cuando se lo hemos presentado a la gente la gente le ha gustado mucho le ha dicho a qué nota qué buen mensaje qué mensaje tan diferente me gusta entonces eso es lo que nosotros queremos apuntar a realizar un cine diferente sin desconocer nuestra escuela sin desconocer nuestros problemas pero apuntar a un cine completamente diferente exacto algo que decía él como que nos agota ya ver tanto de esto y bueno está bien hay que conocer nuestra historia como dicen para no volver a repetirla cierto pero no volverlo de una manera que agote que agobie a la gente entonces es eso y de hecho cuando se hacen las películas no pasa de 20 mil espectadores pero es porque la gente dice ay no otra vez ir a ver lo mismo otra vez ir a ver la misma historia y ese es el concepto que pues como las opiniones que yo recojo de muchos amigos que no tienen nada que ver con eso obviamente muchos son artistas pero muchos no tienen nada que ver con la producción audiovisual yo tengo un amigo que es pintor y siempre que va le digo hey anda a ver tal película siempre la respuesta me dice no hermano perdí mi platica no me hagas ir a ver eso y él es pintor y me gusta su opinión porque él es artista pero siempre me genera y empezamos a discutir mucho y las opiniones siempre son muy negativas una de las de las intenciones que tuve como para empezar a escribir guiones es porque como actor cuando hacía pues como casting o había proyectos yo leía los guiones y había algo como que no me gustaba y no estoy diciendo que estuviesen mal escritos sino como una temática que de pronto ya se ha abordado mucho que no es que digo que esta temática no hay que abordarla sino que hay que expandirnos a más cosas entonces alguien me preguntaba Alex pero entonces tú qué tipo de producciones te gustaría ver y yo bueno entonces voy a pensar qué tipo de cosas me gustaría hacer y voy a buscar un grupo que un equipo que también quiera como ir por ese mismo lado entonces es entender que hay mucha diversidad hay muchos temas para tratar en cine en televisión que quedan como a un lado no sé si de pronto Sebas que ha tenido como la oportunidad de tener experiencia con varias producciones importantes del país tenga una perspectiva sobre el asunto de las temáticas que se abordan aquí o cómo es ese cómo es ese asunto de cerrarnos como a un tipo a un mismo tipo de oiga me formuló bien la pregunta o sea póngalo ahí ya me está quitando el puesto ya me está quitando el puesto ya me está quitando el puesto es que es psicólogo a ver señora Alex lo vi con ganas de decir algo entonces anda muy calladito me gusta escuchar hay veces hablo mucho otras veces me gusta mucho escuchar pero pero es complejo es complejo porque hay que trabajar y hay veces te ganas un personaje y es en lo que te toque te guste o no te guste el guión te guste o no te guste mucho el personaje o la historia la mayoría de veces que yo he trabajado en proyectos no me gusta mucho el desarrollo de la historia o como como lo desenlazan o el conflicto o el tema principal siento que se puede hacer cosas diferentes no digo más complejas más creativas para no ir como a vender lo mismo por ejemplo hay una película que yo quiero mucho y le cogí mucho cariño se llama Amigo de Nadie que está en Amazon Prime somos un grupo de cinco amigos de cinco amigos es la historia de cinco amigos de los años 80 en la ciudad de Medellín pero contadas de la clase alta de la sociedad cada vez que alguien se va a ver la película me dice no hermano muy fuerte muy violenta muy buena pero no me la volvería a ver una película muy fuerte a mí me gustó mucho el trabajo que hice ahí pero en realidad es eso o sea fue como listo muy bacano hice eso con Juan Pablo Urre una experiencia muy bacana pero a la final pues la gente terminaba la película era como no pero sí más violencia más que agotada no la volvería a ver o sea el man se pega una rayada empieza a matar un montón de gente y se vuelve esta pesada de ver no es una mala película pero sí no se sale como de esa parte es basada en un libro que se llama Amigo de Nadie y basada en hechos reales aquí muchas veces se basan en hechos reales en las películas y en los conflictos también creo que es una línea ya muy marcada de Colombia vamos a contar la historia de Arelis vamos a contar la historia de Diomedes Díaz estamos muy orgullosos de nuestra historia y es bueno es chévere es chévere porque son historias diferentes pero son muy lo mismo de biográficas a todos les pasa lo mismo entonces se vuelve como repetitivo pero cuando uno está ahí uno defiende sus proyectos defiende sus cosas he hecho otras películas de las que me siento como por ejemplo ahorita se va a estrenar una mi primer coprotagónico en cine se llama Sara la fuerza del mar se va a estrenar ahorita va para festivales este año creo que se estrena a finales de año en cine es muy diferente es arriesgada ¿por qué? porque es un conflicto que casi nadie toca y es de los líderes sociales mi personaje es hijo de líderes sociales asesinados entonces es como todo eso psicológicamente lo afecta a él en Colombia deja de creer en la justicia en la igualdad en un montón de cosas y a mucha gente lo toca pero en sí es una historia de amor nunca se muestra la violencia es una historia de amor donde él se enamora de una juez pero no sabía que era juez hasta que se enamoró y él odia a los jueces porque nunca le ayudaron a resolver el caso de los papás que lo impune no hubo nadie pues no hubo nadie que responsabilizar a los asesinos y no tuvo el apoyo porque era una persona del montón que no tenía los recursos o los abogados entonces fue muy teso como ese raye y no cuento más para que la vayan a ver el cine se apoyen el cine colombiano pero es algo diferente y la verdad me sentí como de cierta manera como orgulloso de hacer algo diferente pero es complejo hacer cine por el apoyo por el presupuesto porque la gente dice voy a hacer una película pero lo más seguro es que nadie la vaya a ver o sea no están recuperándolos la inversión entonces desde ahí desde ahí es otro obstáculo digamos que todo eso que hemos tocado eso es el común denominador de los que vienen a hacer proyectos audiovisuales y se sienten acá siempre tienen como esos mismos obstáculos pero yo creo que así nos falte mucho hay que resaltar que al menos hemos dado un par de pasitos como lo mencioné al principio el festival como Miradas por ejemplo permite que la gente vea cine colombiano de forma gratuita al aire libre como lo hacen en el MAM cada vez Medellín está pidiendo más demanda más este tipo de espacios que nos ayudan a avanzar entonces si el año pasado nadie se había visto películas como La ciudad de las fieras Amalie Rebelión cierto todo este tipo de películas colombianas la vieron tuvieron una oportunidad cierto porque también las películas quedan muy poquito tiempo en cine carteleras entonces yo creo que hemos avanzado y tener este tipo de espacio nos tiene que enorgullecer y sentir motivarnos a seguir trabajando por mostrar más de esas historias bonitas me encanta chicos tenerlos acá saber que hay tantas caras jóvenes detrás de estos proyectos ver que hay tanta motivación como por hacer historias diferentes que vienen generaciones que nos van a poner a ver cine colombiano esa es la idea esa es la idea que buena conclusión obvio si que bonito y debe haber mucho orgullo porque ver que hay mucha gente que quiere seguir ese relevo generacional porque hay profesiones que uno dice bueno quien va a seguir haciéndome esto y no esta no es el caso claro no mira lo que pasa es que la gente cuando ve un proyecto puede pensar que es fácil si nosotros queremos minimizar el trabajo por ejemplo de un director sería decir donde va la cámara decir con que lente y decir acción después decir corte y ir a decirle a un actor y sentarse en la silla que dice directo y que le traigan a uno juguito y decir bueno vamos a volver a repetir la escena y esta escena va con más rabia o con menos rabia más dulce menos dulce no es eso o sea detrás de un director hay una formación muy compleja o sea no solo al escribir un guión hay que estudiar mucho buscar cómo construir el personaje qué es lo que hace sino que a la hora de un director empezar a hacer un trabajo tiene que tener un conocimiento de los personajes de todo lo que es la percepción visual desde los planos desde la cámara desde el color de hecho hay que escoger la textura de la producción cómo va a ser ese color entonces hay que tener no solo conocimientos del carácter de las personas sino que hay que tener ese conocimiento de la percepción visual detrás de una cámara entonces cada digamos que cada cada persona que es un engranaje de una producción tiene muchísimo trabajo una producción primero hay que iniciar con una preproducción que es todo el trabajo de guión después todo el trabajo de producción que es a rodar que son muchísimas personas que hacen parte de esto un director una asistente de dirección un productor una persona que consigue el dinero una persona que consigue las locaciones una persona que entra a maquillaje una persona que se encarga del vestuario el escribe la gente que hace cámara los que hacen lente foco los actores y después de todo ese gentío y de todo ese conflicto de producción nos vamos a una parte que se llama la postproducción que mucha gente desconoce esta parte que también es muy compleja porque muchas veces uno hace un proyecto y a los 15 días le están preguntando ay ¿cuándo sale la película? ¿cuándo la puedo ver? ¿cuándo la puedo ver? pero usted no ve que es una película y a ver ¿y dónde la vamos a ver? y resulta que uno se puede demorar en una postproducción de una película dos años porque hay que colorizar o diez como Víctor Gaviria que se demoró diez años haciendo la mujer del animal exacto o sea mira que es un proceso muy largo y que no es fácil entonces obvio que todo este engranaje no es solo desde la parte de guión sino desde todas las áreas y en esa parte de preproducción me meto yo y te complemento falta mucho más que un guión ir a buscar locaciones hacer un casting o sea esto es una cosa es un trabajo un trabajo exacto que la gente no ve la gente no ve no ve la pre si escogieron el parquecito no mi amor visitaron 20 parques fueron 30 veces a los 20 parques o sea es una cosa muy teza bacano es algo de mucho trabajo y a veces también es una profesión hasta injusta si claro si porque tú llegas y haces un proyecto con mucho amor donde aspiras y esperas que todo el mundo diga ay que bueno lo que hiciste y cuando sale al aire o sale en cine en salas de cine la gente dice no muy malo el proyecto también es triste para eso se demoró tantos años exactamente a veces no es solo la dificultad de realizar el proyecto sino que a veces la industria también es dura es compleja y muy competitiva y muy competitiva claro bueno yo creo que podemos ir cerrando quiero que cada uno se despida con una reflexión una motivación algo que a esa personita que nos está viendo ahí lo motive a ver más cine colombiano apoyar la industria audiovisual y me encantó yo me despido primero me encantó tenerlos en esta mesa yo creo que esto va para mucho rato pero el programa es cortico y pronto yo seré la primera que estará allá viendo los seis capítulos de la serie te esperamos y en la escuela te esperamos en la escuela ya me recomendaron dele la recomendación al público bueno muchas gracias por la invitación caro muy contento de estar acá la verdad me gusta mucho hablar sobre estos temas debatirlos y ser conscientes de lo que está pasando con la industria invitadísimos a la central de actuación a que nos sigan arroba la central de actuación en las redes en instagram para que estén pendientes también invitando a la gente a que luche por sus sueños que si se puede que es complejo pero si hay un plan si hay un proyecto si hay un objetivo claro tengas o no tengas talento y ten la disciplina se puede lograr lo digo por experiencia porque yo llevo 11 años que empecé a estudiar teatro y actuación y luego el cine fue lo que me mató a mí lo que llevo y he logrado ya cosas que uno dice wow yo nunca pensé llegar acá y ya lo estoy haciendo y lo que falta pero si se puede muchachos entonces para adelante muchas gracias por permitir pues tener este espacio para mostrar nuestro proyecto un proyecto bonito que se llama espejo del alma y bueno en base a lo del nombre es que cada vez que nosotros hacemos algo que nos gusta siempre van a brillar nuestros ojos van a brillar nuestra esencia ¿cierto? entonces es eso que hagan siempre lo que les guste y que se replanteen se cuestionen mucho los jóvenes adultos como estamos llevando nuestra educación muy importante reflexión muy agradecido por este espacio me siento muy cómodo aquí porque no yo ya me di cuenta no me quiere ir no me quiero ir porque si soy una persona que tuve como unas inquietudes unas ganas de me encanta en el camino encontrar otras personas con diferentes miradas pero que se quieran apoyar que nos queramos unir a un mismo a un mismo proyecto porque una de las cosas o las dificultades del cine es que por ejemplo es muy difícil un artista por ejemplo digamos un escritor para escribir pues obviamente necesita su imaginación que es lo primordial pero en cuanto a herramientas necesita papel y lápiz o pues hoy en día un computador o un celular un pintor pues necesita sus pinceles sus colores y lo puede hacer digamos que solo obviamente lo que necesita es el talento y la creatividad pero es que un director de cine necesita un ejército entonces es como me gusta estar en ese proceso de ir encontrando los soldados para el ejército que estamos aquí montando y agradecido con todos ahora me convito que yo doy para el ejército Jaime bueno Carolina muchas gracias por la invitación muchas gracias al canal realmente estamos en una industria que está creciendo estamos avanzando y esperamos que espejo del alma sea ese granito que aporte algo muy importante a nuestra industria es una industria que tenemos que aprender a querer a valorar a cuidar y que necesitamos el apoyo de toda la empresa privada que se una a este proyecto que es un proyecto bonito y sobre todo a la alcaldía a la gobernación que vean que esto es algo que puede generar una industria muy grande para muchas personas que sea una forma de vivir de generar ingresos y de generar mucha cultura y mucho arte para todo un país y para el mundo entero muchas gracias nos faltó el arco dramático capítulo 2 para los que quieran interesados en conocer el arco dramático que nos apoyen en la serie y ahí van a saber de que va como va el asunto bueno muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros recuerden este espacio es para resaltar mostrar promover los proyectos y los emprendimientos audiovisuales que tiene Medellín que están surgiendo aquí en el talento local talento paisa y obviamente si viene uno de otra parte de Colombia aquí se recibe con mucho amor sigan conectados a través de nuestras plataformas digitales donde siempre lo tenemos bien informados nos vemos en otro capítulo gracias a todos gracias a todos gracias a todos